Hemos anunciado, empezamos con el profesorado de tango y bueno, esto empezó a traer otras cosas por ejemplo, también que vamos a inaugurar este sábado próximo, 8, como academia de tango a nuestro espacio entonces, porque ya tenemos clases a niños, a jóvenes, a adultos y también ahora hacemos profesorado de tango o sea que vienen chicos y gente adulta a entrenarse como futuros profesores de tango entonces, bueno, como queríamos inaugurar como corresponde esta academia vamos a tener una madrina una madrina de lujo realmente porque Milena Plebs que ha colaborado bastante con la Academia ha decidido ser la madrina de nuestros chicos, de nuestra academia así que bueno, va a venir este sábado a hacer seminarios a salto y bueno, nosotros la vamos a recibir también dándole un regalo aceptando esto de ser la madrina de la academia y bueno, después de la noche vamos a tener también la orquesta Pichuco vamos a hacer una noche de tango para escuchar, para ver realmente un show espectacular tal orquesta esta que la vamos a hacer en la ciudad francesa todo esto de la mano con el grupo La Milonga del Ángel, ¿no? Sí, es como que vamos trabajando en conjunto esto de inaugurar la academia los otros días con Estela charlábamos de que todos somos parte hay muchas personas que fueron parte del desarrollo del tango en salto desde ustedes, desde los medios como también de los distintos espacios donde ha ido recorriendo el tango comenzando en el Canto Baren, en Casa de la Cultura en el Club Progreso entonces, queremos invitar a todos estos que en algún momento estuvo en su espacio alojado el tango, las enseñanzas ah, qué bueno, que se sumen a este evento que es importante para salto de tener una propia academia de tango dando clases a todos los niveles de enseñanza Bueno, antes de pasar al detalle para el sábado, hora por hora y las distintas actividades y los chicos, cómo toman todo esto cómo lo vivís vos con tu juventud estar dentro, inmerso dentro de semejantes eventos, ¿no? Y yo la verdad lo disfruto bastante esto de hacer el profesorado es una gran meta para mí o sea, ser profesor es lo que siempre soñé fue lo mejor que pude haber decidido y respecto a los chicos bueno, cada día estamos enseñándoles más nos fijamos más en el futuro de ellos y siempre nos fijamos más respecto a lo que es la danza y nos preocupamos más por los chicos Bueno, Juan entonces, a ver desarrollanos todos los horarios para el sábado Bueno, el sábado comenzamos a las 13 horas vamos a hacer la inauguración oficial de la Academia de Tango Academia de Tango del Ángel como la hemos dado en llamar Aquí en la Casa Tomada Aquí en la Casa Tomada porque es donde se aloja la Academia ¿no? Así que siendo una de las actividades más importantes que tiene Casa Tomada y donde asisten mayor cantidad de chicos y jóvenes después de esa hora a partir de las 2 de la tarde empieza el profesorado en sus clases habituales hasta las 5 de la tarde y a las 18 horas en la sociedad francesa ya empiezan los seminarios de Milena Plebs hay dos seminarios y a las 22 horas la milonga y el show de tango de la Orquesta Pichuco que va a dar en la ciudad francesa